Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito no bajo al agua del río De noche poco a poquito y en tus brazos vida mía Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte en la orejita y morderte los cachetes Quien te manda a ser bonita que hasta a mi me comprometes